Padre, ¿qué tal estuvo el vuelo? Maravilloso, estamos muy contentos. Y qué piloto que tuvo, ¿eh? Espectacular, el Pepe Vela, excelente. Íbamos con la imagen de la Virgen, bendiciendo el pueblo por todo el pueblo. Se veía hermoso realmente. Qué bien, bueno, y qué bueno en esta semana de la novena poder hacer este recorrido, ¿no? Y bendecir el pueblo desde la altura es algo que nunca se había hecho, ¿no? Yo, no, la verdad que no lo sé, pero es algo precioso, muy lindo, muy lindo. Un poquito asustado por ahí, pero hermoso. Por el piloto, claro, claro. No, no, por el piloto no. Pero fantástico, y yendo con ella ni hablar, mucho más lindo todavía, bendiciendo las familias, las instituciones, por supuesto, nuestra patria y el futuro y presente de las higueras. Claro, y se veía la gente abajo, porque mucha gente sabía que iban a sobrevolar las 17.30 por el pueblo, ¿no? Con la Virgen. Sí, se veía gente y chicos ahí en la plaza central, en la plaza de la municipalidad también, en la calle, pasamos por distintos barrios, el lote 1, 2, Sirio Libanés, muchos, muchos barrios en el centro. ¿Los pudo identificar a todos o los iba identificando Pepe a los barrios? No, Pepe los identifica yo. Pepe iba contándote qué lugar era. No, no, bien, bien, buenísimo, buenísimo. Qué lindo, padre. Y bueno, y ahí el piloto, como usted decía, de primera el piloto. De primera, de primera. Muchísima seguridad, gracias a Dios. ¿Y quién tuvo la idea, digamos, de hacer esto? Él. Él, sí, el Pepe. Qué lindo. Bueno, un agradecimiento también para Pepe. Ahora vamos a hablar con Pepe. Muchísimas gracias. No, ahora no, al contrario. Mirá qué bien. Sí, y bueno, vamos a pasar, darle vuelta el avión y vamos a hablar con Pepe. Pepe, qué bien, qué satisfacción para vos también, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Ahí dice el padre que fuiste la idea, que tuviste la idea. Sí, resulta que lo vi en Villa Mercedes, que un avión de la Fuerza Aérea salió con la patrona de Villa Mercedes a recorrer la ciudad. Este, bueno, se me ocurrió la idea de llevarlo al padre con nuestra medalla milagrosa. Y bueno, así fue. En la intimidad, en la intimidad. ¿Qué dijo cuando se lo propusiste? No, sí, 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 perfecto. En ningún momento dijo que no. Tal vez así que esto surgió hace como tres o cuatro meses. Y no se olvidó nunca, ¿eh? Me decía, Pepe, acordate que para la novena tenemos que... Dale, dale, así fue. Y salieron puntuales 17.30. Nosotros vimos, despegó, exacto, 17.30. Increíble, sí, sí, sí. Bueno. Hay que cumplir porque hay que devolver el avión, entonces... Claro. Hay otros pilotos que tienen que volar. Bueno, ahí dijo el padre que recorrieron los barrios, ¿eh? Ibas identificando ahí. Sí, sí, todo. Los caciques, los tilos, el... ¿Cómo se llama? El que está el lote 1, lote 2, o sea, el pueblo, por supuesto, la universidad. Qué bueno. Así que... Bueno, un viaje hermoso, entonces. Lo disfrutó el padre. Gracias a Dios, sí. ¿Se lo veía nervioso el padre al principio? No, para nada. Yo le pregunté en varias oportunidades con usted y dice, perfecto. Así que bueno. Se llama a los ojos, ¿no? Y mucho menos con la Virgen ahí acompañándome. Que vos está tranquilo porque yo estoy... Nada. Sí, bueno. Qué bien, padre, ¿eh? Qué hermosa experiencia, padre, esta. Hermosa. Muy linda. Muy linda. Agradezco mucho a Pepe. Muchísimas gracias y un cariño muy grande a toda la comunidad de Las Higueras, de Chucul y, por supuesto, a ustedes por haberse acercado. Gracias. Me quedaba bien el auricular, todo. Ahí yo no sabía si estos dos aviones se manejan del lado izquierdo o de la derecha o de los dos lados porque no sabía. Pensé que a lo mejor venía conduciendo usted la aeronave. No, está bien. Yo fui piloto a los 10 años ya, ¿no? Pero... No, no. Gracias a Dios que estaba Pepe. Muy bien. Excelente. Y dice Pepe que del primer momento que le propuso esto a usted, usted contento y desde ese momento no se olvidó más hasta el día de hoy que lo iban a hacer. No, 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 no. Porque realmente me encantó la idea y digamos que la Virgen pueda ir pasando por toda la comunidad, la Madre de Jesús, la Madre de toda la Iglesia, la Madre del Pueblo. Entonces, seguro llega a todos los hogares. Qué bueno. Y vimos que ahí cuando ya había aterrizado, sacaba el brazo poniéndole Virgen allí para que se vea. Cuando iba volando también en la altura, ¿también hizo lo mismo? No, no, no. No, sino el Pepe me iba a retar. No, no, no. Con todo cerrado, pero ahí íbamos bendiciendo. Ah, qué bueno. Qué bueno. Felicitaciones, padre, porque la verdad que tuvo ahí mucho coraje para hacer esto también. Sí. Muchísimas gracias. Pero en mano de Pepe también, además. Totalmente. De Pepe y de Dios, sí, sí. Por supuesto. Por supuesto. Jajaja. 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 Gracias por ver el video.